Javier desde su base operacional de Santander. Bueno, habíamos dejado ayer aquí a nuestro amigo el vikingo Manolín y habíamos dicho que nos íbamos a quedar con el poder de Tuétano, pero me acabo de dar cuenta que hemos liquidado al lobo este de la cripta, con lo cual es posible que los siguientes que nos vengan sean raíz de ese tío. Y ese tío pega con escarcha. Entonces... Me voy a quedar con esto, eh. Ok. Me voy a quedar con el poder de Yaglut. Y ahora hay que hacer las fuentes de Witch. Vamos allá. Cerramos por aquí. Nos vamos para casita. A hacer las fuentes de Witch. Vale, vale, vale. Fuentes que ya sabéis que solo funcionan por la noche. Vale, estamos por aquí. Déjame coger esto. Y poner otra carga. Muy bien. Otra carguita por aquí. Ok. Dejemos todo esto en su sitio y vamos a cambiar a la comida más normalita, eh. A ver. Cuidamos esto. Vale. Vamos a dejar todo esto en su sitio y coger lo que necesitamos. Estoy muy orgulloso de haber acabado con Yaglut, la verdad se ha dicho, eh. Colocar pociones en su sitio. Muy bien. Vale, por ahora, esto. La plata, la plata. Que, por cierto, para hacer la espada de plata no veis lo que he gastado, eh. Me voy a llevar la... No sé si llevarme la espada de plata o la otra. La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Bueno, tengo que coger... El pico. El hacha. Y creo que no me voy a llevar más. Esto lo dejaremos aquí abierto. Podría llevar más, eh. Pero... ¿Para qué? Vamos a cambiar las comidas. Coger comiditas de las normales. Bueno, de las normales. Estamos serios, eh. Ahora ya empiezan a ser... La repera en vinagre. Tú quédate por ahí. Tú súbete. Flanes de sangre los guardamos. Mira, ya que estoy voy a liquidar esta carne de los. Y tú te vienes conmigo. Tú te pones aquí. Y estas tres... Será con las que nos alimentemos ahora, eh. Bueno, vamos a ver... Qué cositas nuevas podemos hacer. Elaboración. Fuentes de witch. Necesito piedra. Solo piedra. Pues a por piedra que tenemos por aquí, eh. Vamos a hacer dos fuentes de witch aquí. Una. Ahí. Y otra aquí. Vamos a ver qué nos dice Uwing. Qué extraño edificio, me pregunto. Qué atreada. Quedémonos aquí por un rato para ver qué pasa. Sí, que tengo que esperar a la noche, ¿no? Ok. Pues esperemos a la noche. Devolvemos esto a su sitio. Y este lo vamos a meter en la sección tesoros. No, tengo una sección de materiales raros por algún sitio, ¿no? Aquí. Úrcula. Aquí. Muy bien. Vale. Esto está sano. Vamos a dar una vuelta. Por aquí parece que todo tranquilito. Vale. Pues llega la hora. Ya que estoy aquí. Esa escalera la arreglamos un poquito. Vamos a cambiar de espada. A ver. Tú para acá. Bueno, necesitamos que se haga de noche. Porque queremos wishy wish. Maderas ahí. Pero antes de que se haga de noche, podríamos intentar hacer algo. ¿Qué podríamos hacer? Tenemos bastante carne. Tenemos bastante comida. Ah, ya sé. Necesitamos madera noble. ¿Dónde podríamos ir a por madera noble? Pues podríamos plantar madera noble. Solo tengo seis. Y estos no los quiero plantar. Porque estos los quiero para otras cosas. Pues mirad. Lo primero vamos a plantarlos. Pero. No los vamos a plantar aquí ya. Los vamos a plantar. En otro sitio. En un enlace directo aquí. Porque ya que estamos y tenemos aquí un sitio. Al que podemos llegar con cierta rapidez. Pues vamos a plantarlos aquí. Venga. Pues a partir de aquí. El seis. Pum. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ya no tengo más. Pero tengo la hacha. Vamos a ver si vemos a alguno por aquí. Mira. Y al fondo veo uno. Vamos a ir para acá. Cuando meterse por estos sitios todavía requería cierto peligro. Y ahora ya. Vamos como Pedro por su casa. Vaya hombre. Me toca mojarme. Empujemos este tronco hacia arriba. Toma. Toma. Y toma. Toma. Muy bien. Venga. ¿Qué es que quiero hacer? Ya. Ir. Haciendo. Aparte del temporal. Que me ahogo. Tira para acá. Que me ahogo. Bueno. Tenemos vida de sombra. Cogemos esa madera. Venga. ¿Tenemos más por aquí cerca? Por ahí hay dos. Por acá ninguno. Ahí hay uno. Vamos a por este. Vamos a ver. Hola señor ciervo. No tenga usted miedo. No quiero matarle. No necesito matarle. Ni siquiera me apetece hacerlo por deporte. Ahora por deporte cazaría a Lox o algo por estilo. ¿Cómo vamos de peso? Dos ochenta y dos. Yo creo que nos da para buscar otro. Busquemos otro. Lo se ve aquí. Aquí hay otro. Bueno. Y. Mira. Hemos tenido suerte con las semillas. Antes de irnos hay que plantarlas. Bueno. La que estamos liando aquí ahora. Pajarito. La que estamos liando aquí. Vale. Se nos ha ido esto de las manos un poco. ¿Puedo? Sí que puedo. Hola. ¿Qué tal enanos? Desde luego venís a pegaros conmigo. Pobrecillos míos. Venga. Fíjate cómo quedó ese de colgado. Adiós señor Nixie. Uh. Espera. Esto sí que los voy a coger porque. Con ellos puedo hacer pinchitos de lobo. Bueno. Aquí estábamos plantando esos. Vamos a seguir. Oye. Ya que estamos plantamos estos. Hemos plantado aquí unos cuantos arbolitos. Vuelvámonos al hogar donde moran los valientes. Mi amigo el vikingo Manolín. Espera. Vale. Loops. Aquí sí. Colocamos todo. Vale. Este para acá. Necesito estos dos para hacer dos. Vale. Esto es a su sitio. ¿Han llegado los witch? Los witch piden más oscuridad. Pues vale. Ahora vendrán. Esto es aquí. Necesito ahora. Corazones de Sturling. Cuatro. Porque vamos a hacer dos. Y estos para acá. Y de estos necesito veinte. Vale. Vamos a hacerlo. La reina. Este era Yaglut, ¿no? Sí, pues la reina aquí. Reina. Y este. Mitzlang. Mitzlang. Sí, la S. Mitzlang. Vale. Pues ya tenemos ahí. Hechos esos. Bueno. Estos ya tienen que estar acercándose. Porque ya oscurece. Vamos a dejar. Espera. Vamos a dejar aquí. Por si acaso. Listo. Muy bien. Ocho. Arreglamos todo. El culti a su sitio. Renovamos comida. Y ya. Ya han venido. Piden más oscuridad todavía. Pues vale. Pues mientras. Aquí. Diez de estos. Veinte de estos. Y veinte de estos. Eso por acá. Listo. Piriquín. Esto. Acuallá. Vale. Yo creo que estos ya vienen. Porque ya es la noche. Los Wish vienen. ¿Dónde vienen los Wish? Queremos ver a los Wish. Wish. Mira. Un Wish. Ya tenemos Wish. Eh, eh, eh. No des golpes. No des golpes. No des golpes. Queremos más Wish. Wish. Pero deja de dar golpes, Alma Cándida. Pero quieres dejar de dar golpes. No des golpes. Venga, Wish. Queremos más Wish. Hola, señores. Wish. ¿Dónde vienen? Vengan, por favor. Estamos aquí esperando por ustedes. Me aparto un poco para ver si es que les estoy asustando. Mira aquí. ¿Qué es que solo vienen dos Wish al día? Mira, ya tengo otro. ¿Y por aquí? Ya tengo cuatro Wish. Bueno, nos da para hacer... Espera, espera. Que hay más Wish. ¿Dónde? ¿Dónde hay más Wish? A ver, ven, 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 ven. Muy bien. Por cierto, he ido por ahí a algún caos de esas caos. Ven, 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 ven. Muy bien. Bueno, yo creo que con seis de mano ya me vale. Cerremos. Durmamos. Dejemos esto en su sitio y durmamos. Porque yo creo que con seis... Bueno, vamos a comprobarlo. Luz Wish. No tenemos para hacer ahí un poquito. A ver, muy buenas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tirando cosas? Por aquí, ¿no? ¿Estará por acá? Que hay un tipo ahí haciendo ruidos. A ver. Mírate aquí. Hola, ¿cómo estás? Adiós. ¿Otro? ¿Dónde? No, por aquí. No te había visto. Socapullo. Venga. Y cojo otro Wish. Y con eso ya tengo unos cuantos, ¿eh? Sí, yo creo que con ocho para... Uy, otro. Hay otro por aquí. He visto otro. Hala, pues con estos ya me vale. Vamos a dormir. ¡Durmamos! Necesito plata. ¡Luz de Wish! ¡Hala! Pues solo necesitaba uno. Y yo aquí dándole vueltas a lo del Wish. Voy a colocar aquí. Vale. Y las luces de Wish las voy a dejar acá. ¿Dónde equipo? Lo que pasa con esto, chicos, es que cuando conectas el Wish, pierdes el Mekin' Floor. Con lo cual, vuelves a los 300. Pero, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, ahora hay que pensar hacia dónde hay que ir. Hay que buscar un punto de salida. Teníamos por aquí, pero no hemos dejado... En esta tumba humeante no hemos dejado nada. Y mira, por aquí teníamos tierras nubladas por todos los sitios. Mecachis 10. O podemos intentarlo... Desde los de aquí. Tuétano, pantano... Tierras nubladas. Aquí podríamos ir desde tuétano. O también podemos probar... ¿Dónde están? A ver, vamos a verlo... Que me estoy liando. Vamos a verlo desde su sitio, ¿eh? Cojamos... Venga, vale. 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 Torre. Vamos a ir hasta aquí. Esta es una de las torres. No me queda por aquí mucha historieta, ¿eh? Fuera. Damos la vuelta. Torre 2. Bueno, supongo que por aquí sí que podríamos subir, ¿eh? Tierras nubladas, ahí. Aquí. Desde Torre 2 va a ser. Va a ser desde Torre 2. Muy bien. Pues chicos, desde ahí iremos a buscar la Torre 2. Ya tenemos el equipo preparado. Ahora habrá que cargar un montón de cositas. Habrá que llevarse un barco. Habrá que llevarse el mejincol también. Bueno, habrá que llevarse muchas, muchísimas cosas. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo día en las aventuras del vikingo. Bueno, Manolín, ahora ya sin más se despide Pabilla desde Cantabria.